Va a decir justamente producto esencial, precios cuidados, producto esencial. ¿En un apartado aparte? Lo que me dijeron esta mañana en los distintos supermercados es que van a estar en el lugar que ya se ubican, pero con carteles que van a ser fácil de identificar por las personas. Sí o sí tiene que ser eso, ¿no? Está dentro de uno del decreto comunicado también por el gobierno nacional con respecto a esos 13 artículos que hablan de qué es lo que va a ser desleal, qué va a ser considerado desleal. Y en esto la publicidad tiene que ser fundamental. Sí, y recordemos Gisela que van a ser regularizados durante estos 180 días, seis meses en los que se va a ver cada tanto este tipo de productos. Tenemos los precios congelados para compartir con ustedes, para que ustedes puedan observar. El aceite de girasol de un litro que estará a 58,27, cacao 180 gramos, 28,24. También la mermelada que se va a poder conseguir a 54,32. Puré de tomate también a 28,49. El arroz por un kilo, 37,93 pesos. A ese precio debería estar el té en saquito por 25 unidades, 23 pesos. Y la yerba mate de un kilo, 110 pesos con 67 centavos. Esos son los precios congelados los que deberían estar a partir de hoy, pero tienen tiempo hasta el lunes, es lo que nos decían en los supermercados. Nos tienen que dar un poco de tiempo porque nos ha llegado a la lista, pero es necesario ubicarlos bien para que la gente los encuentre. El azúcar de un kilo, 34,25. Los fideos secos por 500 gramos, 22,45. La harina por un kilo, 25,70. La polenta por 500 gramos, 31,99. Galletitas de salvado, 25 pesos con 91 centavos. El yogur, 2 por 120 gramos, 37 pesos con 66. Y el yogur bebible por un litro, 63 pesos. Esto por un lado, lo que ha prometido el gobierno. A partir de hoy, vuelven a circular nuevos precios, que son la otra información que tenemos para compartir con ustedes qué puede llegar a pasar en las próximas horas. Bueno, las dudas del abastecimiento de leche. El sachet de un litro para Buenos Aires, 37 pesos con 0,5 a 35,80. Uno lo va a conseguir ahora a 35,80. Para el centro de Cuyo, también ahí tenemos, y en Patagonia y el norte, todavía no está establecido el precio. ¿A cuánto me encontré, por ejemplo, una de las leches de marca hoy, en este día? ¿Qué más lleva la gente? 36, 35 pesos en los supermercados. Más o menos. Más o menos a ese valor está y se encuentra. La Serenísima. La Serenísima. Sí. La que hoy se encuentra en los supermercados, la que mayormente se encuentra por muchos mendozinos. Sí, hay supermercados que tienen solamente esa primera marca, nada más. Sí, no encontrás otras. O en algunos, una segunda marca importante, pero no mucho más. Que les hay que encontrar leche verónica, alborada. Y la armonía. La armonía, la que está dentro del programa Precios Cuidad. Exacto. Bueno, incertidumbre por parte de los mendozinos que buscaban en las góndolas y todavía no encontraban los precios. Esto es, los precios esenciales versus los precios de mercado, lo que ha circulado hoy, Pablo, para Centro y Cuyo. Bien, perfecto. El yogur bebible, Tetra Top, entero, frutilla y lolay, por un kilo. El precio esencial, 42,20. El precio de mercado, 63 pesos. La yerba mate, romance suave, por un kilo. El precio esencial, 118,02. Y el precio de mercado, 95. Acá está más cara. Claro, 95,30. La diferencia ahí está, el 24%, ¿sí? Después, la mermelada de Damasco, tulcor, por 454 gramos. El precio esencial, 52 pesos con 2 centavos. Y el precio de mercado, 44 pesos. Por encima, entonces estamos hablando, en los últimos dos. Claro, por encima encontramos mucho más cara la yerba como la mermelada, que están dentro de los precios esenciales, que si cualquiera va a encontrar cualquier producto no al valor de mercado. Solamente en la primera veíamos una diferencia mínima también, pero una diferencia al fin, pero en las otras dos no. Mucho más caro los precios esenciales como los de mercado. Bueno, lo que hay que ver es si esto coincide con los precios que ponen en góndola, ¿no? Por eso es que hoy nos queríamos encontrar con estos valores para ver si de esa manera podíamos hacer una diferencia, ¿no? Por ejemplo, galletitas traviata, el precio esencial, 15 pesos aproximadamente, el precio de mercado, 21. Ahí está más barata. Conviene comprar el precio esencial. En estos tres productos sí vemos. Y conviene. El vino, ¿sí? Dalton, por 750, precio esencial, 74 pesos y el precio de mercado, 89,90. Después tenemos el arroz, largo, fino, suzarelli. Precio esencial por medio kilo, 19 pesos con 4 y el precio de mercado, 21,9. Estos tres productos convienen. En estos tres sí se ve, hay una disminución, lo vemos, ¿no? Uno de 25, otro de 16, otro de 11. Aquí sí realmente conviene comprar. La comparativa sí, total. ¿Qué pasa con el tema de la carne? Porque también averigüé y me fui a varias carnicerías para que la gente ya tenga la información de si se consigue o no el precio a 149 pesos como lo establece Nación. ¿Qué me decían los carniceros de distintos lugares? Es imposible que llegue a Mendoza con ese valor. El precio de la carne hoy en día, el kilo de asado, en cualquier carnicería va desde los 250, los 150 pesos, a los 350 pesos. Por lo tanto, ¿qué nos decían? Es muy difícil que llegue a 149. Quizás usted, vecino, lo ha podido ver a 165, precio de oferta. Sí. Y muy barato, sí. Pero 149 es bastante difícil.